Buenos días, soy Jorge Lesmes, estamos en Alternativa y tenemos un invitado muy especial, el director de la DIAN, el doctor Luis Carlos Reyes, más conocido hoy en día como Mr. Tax. Doctor Reyes, muchas gracias por habernos acompañado para esta entrevista y esperamos que le pueda contestar a nuestros lectores sus inquietudes, porque decidimos hacer una cosa especial, invitamos a nuestros lectores a través de nuestras redes sociales para que nos mandaran una serie de preguntas y aprovechando que usted se ha vuelto en redes sociales súper experto y súper seguido para que le conteste a nuestros lectores esas preguntas. Quiero empezar por una primera que nos dicen, si en mi juego de choques de clanes tengo demasiados recursos, ¿debo declararlos? Los recursos imaginarios no toca declararlos. ¿Por qué tengo que pagar el impuesto vehicular particular sin que se descuente el pico y placa? Bueno, los impuestos vehiculares no son impuestos nacionales, entonces no están a cargo de la DIAN, es una consulta que se les puede remitir a las autoridades territoriales competentes. ¿Y a usted, si le tocara decidir, piensa que la guardada del carro casi medio mes amerita que se pague la mitad y no todo? Yo creo que la política vehicular es compleja en Colombia, creo que necesitamos, entre otras, más transporte masivo para que haya cada vez menos necesidad de estas medidas restrictivas del uso de los vehículos, pero pues ahí es donde el Estado tiene el reto de hacer estas inversiones en transporte masivo, como el metro, entre otras, para poder reducir estos problemas. O sea, unas por otras. Así es. Mire, me preguntan una cosa, que usted dijo que es que ganarse más de 10 millones de pesos en este país es como el 1 o 2% de la población. ¿Así de pobres somos? Eso es verdad, y yo creo que eso es algo que no sorprende, que la inmensa mayoría de los colombianos no lo sorprende, porque la inmensa mayoría de los colombianos vive esa realidad de que sus ingresos están muy por debajo de 10 millones de pesos al mes. Y el hecho de que haya un círculo de colombianos que se sorprenden por esta cifra, por esa estadística, que es usualmente el círculo de colombianos que también tiene el poder económico, político, el capital cultural del país, nos debería alertar sobre el problema de que en el país históricamente han estado mandando personas que no salen de ese círculo y que ni siquiera conocen la realidad de la inmensa mayoría de los colombianos. Mire, hay una preocupación en la gran mayoría de los usuarios, de los ciudadanos, que cuando van a hacer una compra al comercio, les están haciendo una pregunta. ¿Usted quiere o no quiere la factura electrónica? ¿Es necesario que el establecimiento le pregunte al cliente si quiere o no quiere la factura electrónica? ¿No es una decisión directa del establecimiento? Si el cliente quiere la factura electrónica, se la tienen que dar, independientemente de si la compra es grande o es pequeñita, si el cliente la quiere, se la puede exigir al establecimiento. Hay algunos establecimientos, muy poquitos, que tienen esta obligación, que son los de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, pero entonces en ese caso el establecimiento tiene que mostrar el root donde diga que es no obligado. Al ser no obligado, son los que no tienen que facturar electrónicamente, pero la inmensa mayoría de los establecimientos, y sobre todo los que no están mostrando ese root que dice que no son obligados, tienen que expedir la factura electrónica siempre que se la pida el consumidor. Más aún, cuando la compra supera 5 unidades de valor tributario, 5 VT, más o menos 250 mil pesos, cuando la compra supera eso, es obligatorio expedir la factura electrónica. Bueno, pero la gente dice, mire, yo llego, estoy de afán, pago y ahora me sacan un formulario y tengo que llenar una cantidad de datos, y yo me pongo a pensar que si lleno esos datos es para después que me invadan de publicidad a través de mis redes sociales, de mi celular, ofreciéndome lo divino y lo humano. ¿Hay alguna forma de acortar ese proceso? Bueno, primero, el consumidor no está obligado a dar ninguno de esos datos. Yo creo que, de pronto, si el consumidor quisiera dar solo su cédula, a la DIAN le ayuda un montón, que dé solo la cédula, o sea, que diga, no doy nada más. No obstante, para que la factura electrónica cumpla con los requisitos legales, por ejemplo, para que el consumidor deduzca esos costos y gastos a la hora de presentar la declaración de renta, por ejemplo, de su propio negocio, en ese caso sí tienen que ser los tres datos, nombre o razón social, cédula o NIT y correo electrónico. Sí, sí presenta, pero máximo, en cualquier caso, tienen que ser solo esos tres datos. Con solo esos tres datos le tienen que dar la factura electrónica. O sea, no es obligatorio que uno se siente a llenar todo ese formulario que le están pasando en los supermercados y en algunos establecimientos. Simplemente con esos tres requisitos ya la factura electrónica es entregada. Así es, no es obligatorio y lo que sí es obligatorio es que el negocio le expida la factura electrónica solo con esos tres datos y que lo haga inmediatamente. Mira, aquí me dicen otra pregunta. ¿La factura electrónica queda registrada en la base de datos de la DIAN para luego clavarnos en la declaración de renta? No, al contrario. La factura electrónica le ayuda a pagar menos impuestos. Porque, por ejemplo, si usted es una persona natural, las compras que usted haga con medios electrónicos y por las cuales le expidan factura electrónica, usted puede descontarse hasta el 1% de esas compras del impuesto de renta que usted tiene que pagar. Entonces, usted puede descontarse una cantidad importante del impuesto y ahorrar. Entonces, entre más facturas electrónicas pida como persona natural, menos va a tener que pagar en impuesto de renta. O sea, es un beneficio para el contribuyente. Es un beneficio para el contribuyente. Y de manera similar, si el contribuyente tiene un negocio, esas facturas electrónicas son el soporte de los costos y gastos de su negocio que también le permiten reducir el impuesto que paga. Los ciudadanos también dicen, oiga, ¿por qué no bajarle a ese porcentaje del IVA que es tan alto y eso aumentar más ventas y más consumo y mejor recaudo? ¿Eso es verdad? No aumentaría, diría yo, el recaudo, bajarle el IVA. Creo que podría tener algún tipo de impacto sobre el nivel del consumo. Creo que es el tipo de propuestas ciudadanas que son totalmente legítimas y la manera de hacer esas propuestas realidad es a través de leyes. Nosotros en la DIA no hacemos las leyes, solo implementamos las leyes que aprueba el Congreso de la República. ¿A usted le gustan los días sin IVA? ¿Y cuando salen estas campañas que se hicieron especialmente en el gobierno pasado? No, de hecho, en la reforma tributaria del 2022, nosotros desde el Ejecutivo le planteamos al Congreso eliminar esos días sin IVA y se eliminaron. La razón es que, primero, me parece un factor de distracción para la gente. Si uno tiene tres días sin IVA al año, que es lo que había, igual quedan 362 días con IVA. Y me parece que es una cosa que desvía de la discusión muy importante que plantea usted en la pregunta anterior acerca de cuál es la tarifa de IVA que debería tener, cuáles son los productos que deben mantenerse exentos de IVA, que fue una lucha que dio el paro nacional durante el gobierno pasado. Y, pues sí, es una cosa que además complica la administración tributaria y, en últimas, también reduce el recaudo sin generar una transformación económica muy importante. Es una cosa que quizá es taquillera, pero desde el punto de vista técnico, a quienes planteamos políticas tributarias, las finanzas tributarias usualmente no nos parece como una cosa que consolide las finanzas del Estado de la manera que es ideal. Mire, me ha llamado mucho la atención en las preguntas que nos mandaron. La gente dice, hay que pagar impuestos, hay que ponernos al día. La gente habla de que muchos están morosos. Pero dicen, mire, a la hora de llegar a hacer una negociación, lo que nos exigen a veces es imposible de cumplir. Si yo quiero hacer una negociación y lo quiero pagar a cinco años, cuatro años, me están exigiendo bienes inmuebles, me están exigiendo seguros, pólizas de seguros que hoy en día ninguno le vende una póliza de seguros. Y la gente dice, ¿por qué no hay una opción distinta que no le permitan a uno que lo ahorquen y fuera de eso lo lleven para la cárcel? Son preocupaciones muy legítimas y de hecho, por eso, y teniendo en cuenta que precisamente un hospital histórico en la ciudad de Cali, el hospital San Juan de Dios, se encuentra en uno de estos dilemas. El senador Wilson Arias del Pacto Histórico está buscando mover una modificación al estatuto tributario en la cual cuenta con el apoyo técnico del gobierno para permitir un poco más de flexibilidad en esas negociaciones con los morosos. Porque hoy en día, por más que queramos ayudar desde la DIAN, las normas son muy claras con respecto a cuáles son los plazos que se pueden otorgar, las garantías que toca dar, y nosotros, si no exigiéramos lo que dice la ley, pues estaríamos incumpliendo con nuestro deber. Pero una modificación legislativa que flexibilizar estas cosas tendría mucho sentido y se está moviendo precisamente desde la bancada del Pacto Histórico. Bueno, aquí me dijeron una cosa así. Pregúntele de esta manera. Mr. Taxes, ¿usted va a hacer lo mismo que está haciendo Hacienda en España? ¿Se puede hacer en Colombia con las estrellas de fútbol y cantantes que nadie les esculca sus patrimonios? Nosotros estamos priorizando a quienes auditamos pensando precisamente en cuáles son los que mayor cantidad están evadiendo y por lo tanto los que pueden generar un aumento más grande en ingresos para la nación. Entonces, en la medida en que ese tipo de estrategias logre eso, claro, es algo que podemos hacer. Mire, y ahí viene otra pregunta. El tema de los carrotanques, todo este lío de la Guajira, se ha descubierto que hubo consignaciones en pasto por más de 900 millones de pesos, se ha descubierto que casi todo eso se compró con plata en mano como cualquier narcotraficante. ¿Ustedes han estado investigando el caso? ¿Han estado metiéndose a ver qué fue lo que realmente pasó? Sí, nuevamente nosotros no podemos comentar sobre investigaciones referentes a contribuyentes específicos, pero desde luego que la DIAN investiga casos en los cuales hay sospechas y sobre todo cuando la Fiscalía General de la Nación o cualquier ente competente solicita información a la DIAN, la DIAN se la entrega de la manera más pronta posible. Usted hizo unas declaraciones que le cayeron rayos y centellas, que el estatuto aduanero que tenía el país estaba hecho más para los contrabandistas y los malos que para los buenos. ¿Qué se está haciendo eso para salir de ese problema? Habiendo identificado ese problema, nosotros hicimos una nueva propuesta de estatuto aduanero, que en este momento está finalizada y está en los ministerios de Hacienda y de Comercio, que son los que tienen que firmar antes de que firme el decreto de modificación del estatuto aduanero el señor presidente de la República. Creo que aquí algo interesante es que esta reforma, pasar de un estatuto aduanero que está escrito para contrabandistas a un estatuto aduanero que está escrito para proteger la producción nacional y para facilitar el comercio legal y seguro, es una de las grandes reformas de este gobierno. El hecho de que la Constitución le da al presidente la facultad de reglamentar las aduanas hace que esta gran reforma del gobierno no tenga que pasar por el Congreso de la República y de pronto por eso el debate que hay alrededor de los procesos legislativos no se haya dado. Pero esta reforma al Estatuto aduanero es una reforma de un calibre comparable a la reforma tributaria, a la reforma pensional, a las otras grandes reformas que ha planteado este gobierno y esperamos que contribuya muchísimo a debilitar esas finanzas ilegales. Bueno, usted ha dicho y luego he visto que sale y dice que el recaudo en impuestos cada vez ha mejorado, que la gente está pagando más impuestos, o sea, hay platica para el Estado, pero sale el ministro de Hacienda y dice no, esa platica no alcanza. Y entonces uno queda un poco como en el... Bueno, ¿se ha recogido lo necesario o es que los gastos del Estado son tan altos que el mismo presidente está saliendo a decir toca ir a buscar más créditos, toca ir a buscar más plata para el país? ¿Cuál es la realidad de esto? Bueno, el recaudo, por ejemplo, el año histórico fue... El año pasado fue histórico en términos como porcentaje del Producto Interno Bruto, que fue el 16,7% del PIB, cuando nunca antes había sobrepasado el 15% del PIB. Fue histórico también en términos del valor real del recaudo, aumentó en más de 13% real, es decir, 13% por encima de la inflación, incluso en un año de crecimiento económico muy magro. Entonces el recaudo ha crecido a un ritmo y a unos niveles históricos. Obviamente el gasto del Estado se financia, por un lado con recaudo tributario, por otro con algunos ingresos que tiene la nación, por temas como regalías del petróleo y otras cosas. Se han bajado bastante, ¿no? Está eso y está también el endeudamiento, tanto interno como externo, y es la combinación de esas fuentes de recursos la que lleva a plantear una serie de gastos. Entonces, dado que todas estas son variables macroeconómicas que son afectadas por muchísimos factores durante el transcurso del año, después de que se plantea en el marco fiscal de mediano plazo y en el presupuesto general de la nación un escenario macroeconómico, las realidades macroeconómicas del día a día llevan a que se tengan estas conversaciones. Entonces, de pronto aquí el precio del dólar o la inflación o el recaudo o el costo del endeudamiento tuvieron un giro distinto al que se había proyectado y eso lleva a que se toque, a que tenga el gobierno que encontrar la manera de seguir adelante con el cumplimiento de esos objetivos dadas las nuevas realidades. ¿Le preocupa que haya salido un informe que dice que en este gobierno, este primer año, ha sido el de menor inversión en todo el aparato del Estado de tanto para inversión social, todo está muy por debajo de los índices que se esperaba? Bueno, yo creo que esas afirmaciones hay que matizarlas bastante. Por un lado, si bien los temas de ejecución presupuestal vienen de las cifras, las reportan mis colegas de Hacienda, creo que, por ejemplo, hay que destacar que la ejecución presupuestal ha sido la más alta de la historia. Surgió una discusión válida acerca de si lo que uno tenía que ver era ejecución como un valor absoluto o como una proporción de lo proyectado, pero lo cierto es que la ejecución es la más alta de la historia en términos de valor de la misma. Pero eso es quebrar un poquitico, buscar las normas diferentes. ¿Por qué? Porque dicen que, por ejemplo, que los ministerios está muy baja la inversión social en temas que requiere el país, la gente que ha estado... Claro, pero baja con respecto a qué? Hay distintos puntos de comparación. Baja frente a unas expectativas muy ambiciosas, puede ser, pero uno puede entrar a debatir qué tan ambiciosas debieron haber sido las expectativas, pero sería mucho más preocupante si estuviera baja frente a niveles históricos, que no es lo que sucede. Entonces yo creo que uno podría decir... Sí, o sea, me parece que hay una... En esta época de redes sociales surgen unas sabidurías convencionales simplistas como que, por ejemplo, ahora todo el mundo en Twitter sabe que la manera de medir la ejecución presupuestal es de una manera y no de otra. No sé, depende. Si uno estuviera en un seminario académico, en una facultad de economía, le aseguro que podemos debatir eso por media hora y cada cual se lleva su visión. Entonces, pues hay que decir las cosas como son. Si es la ejecución presupuestal en términos de billete más alta de la historia... Como Maturana, perder es ganar un poco. Pero es que aquí nadie perdió nada, a diferencia de Maturana. Mire, lo deja tranquilo lo que está haciendo el gobierno con la reforma a la salud, de girarle directamente a los hospitales, a los proveedores. Hay quienes dicen que eso se había podido hacer hace un año y no este desgaste político que ha tenido el gobierno. ¿A usted lo deja tranquilo y hay, digamos, como un parte de tranquilidad que esto no sea por unos, un par de años, unos meses y después no tengamos los recursos para seguir sosteniendo el sistema? Pues creo que las intenciones del gobierno en esto son claras. Son lograr que la gente tenga la atención de salud que necesita y el gobierno está utilizando las vías legales que existen. Creo que el llamado que hizo el gobierno, estamos empezando a darnos cuenta, o pues está empezando a darse cuenta el país de lo cierto que era que hay una crisis en el sistema de salud que requiere atención. Se propuso solucionar esa crisis a través de una reforma a la salud que fue obviamente controversial y que se debatió en el Congreso de la República cómo debe hacerse en una democracia. Y pues obviamente el gobierno sigue preocupado con la salud de los pacientes y yo creo que a todos debería darnos tranquilidad que se está moviendo precisamente a garantizar esos pagos a los prestadores de salud. Bueno, la última pregunta. Me dicen así. Mr. Taxes, míreme bien a los ojos. ¿Nos va a meter otra reforma tributaria? Las reformas tributarias las hace el Congreso de la República. La DIAN no tiene iniciativa legislativa. O sea, yo no puedo ir al Congreso a decirle al Congreso tome esta ley para que la considere. Eso es algo que puede hacer el Ministerio de Hacienda, pero incluso el Ministerio de Hacienda está supeditado a lo que se apruebe o no en el Congreso de la República. Así que para llegar a nuevos impuestos o a modificaciones a los impuestos existentes hay que pasar precisamente por un proceso legislativo y de hecho la potencial reforma tributaria que se haga no buscaría un aumento del recaudo, lo que dicen a veces una reforma fiscalista, sino que buscaría reducir la carga tributaria de algunas empresas que tienen cargas excesivamente altas y sería una muy buena oportunidad para hacer mucho más eficiente el sistema tributario, incluyendo algunos de los temas que hablamos anteriormente. Por ejemplo, sería una oportunidad para crear mayores facilidades de pago para morosos, para hacer que el procedimiento sea más sencillo. Entonces creo que la reforma tributaria que se está planteando no tiene un ánimo fiscalista de mayor recaudo, sino más un ánimo de lograr en la medida que sea posible estimular la vida económica del país. No lo puedo dejar ir, sino con esta última pregunta. El alcalde de Bogotá, como estamos en racionamiento a agua, ha dicho que toca coger el reloj, cronometrar, a ver cuánto nos estamos bañando, entre tres y seis minutos. ¿Ya ha cronometrado la ducha? Pues escuché lo de que debería durar como una canción, la duración de una canción. Entonces estoy... Depende de la que ponga, ¿no? Depende de la que uno ponga, sí. Entonces estoy viendo qué canciones dan espacio para todo el proceso. Doctor Reyes, muchas gracias por estar en Alternativa. Gracias por informarle a todos sus seguidores, porque todos esos son seguidores suyos más que de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gusto tener esta conversación. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Intermedio en Día ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!